¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia en veras Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia en veras Que si la vieron bailando la cumbia Como madre de bonita en su cadera Que si la vieron bailando la cumbia Como madre de bonita en su cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación, baila bonito Baila Bonito, Baila Bonito, Baila Bonito, Baila Bonito Baila Bonito, Baila Bonito, Baila Bonito, Baila Bonito Baila Bonito, Baila Bonito Baila Bonito, 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 B Tira, tira, tira